muy buenas curcuminos hoy como habéis pedido os voy a comentar realmente cómo tiene que ser un fiambre como tiene que ser un embutido y vamos a partir principalmente de que ese fiambre como primer criterio tenga más del 90 incluso te diría del 95 por ciento de carne eso es una característica del alimento que yo encuentro imprescindible y es la primera que me fijo la cantidad de carne que lleva realmente ya que hay opciones que pueden llevar un 50 o 60 por ciento y eso no son opciones realmente que yo vea aceptables dentro de ese 90 95 más bien os diría si puede ser de producción oncológica mejor mejor por el tema de aditivos que ya menos aditivos si no no habría ningún problema opciones piables totalmente que sean convencionales y luego nos fijaremos sobre todo que no lleven ningún potenciador de sabor que no lleve glutamato monosódico que no lleve extracto de levadura que es un derivado glutamato monosódico ni ningún potenciador de sabor así luego que no lleve tampoco ningún edulcorante hemos visto opciones de fiambres de comerciales que llevan edulcorantes como polialcoles como sorbitol etcétera entonces esos polialcoles no son necesarios en ese momento con lo cual yo los excluiría de ese fiambre otra opción que yo no quiero en un alimento así es que lleve colorantes que algunos llevan colorantes para darle un color más vivo un color más llamativo entonces colorantes tampoco sería la opción si podemos elegirlos sin nitritos ni hidratos perfecto que sean ese E250, 251, 252 que son aditivos seguros pero que no recomendaría su consumo si se puede evitar y por último si puede ser por ejemplo un fiambre extra con la denominación de extra significa que es más de 80% o 90% con lo cual ya iríamos bien guiados para ese fiambre correcto o sea por ejemplo jamón cocido extra quitando estos parámetros que os he dicho que lleve fécula de patata en pequeña cantidad que sea un 95% fiambre y que lleve un poquito de patata o que lleve un poco de sal o que incluso lleve dextrosa o azúcar son aditivos que se les dan mientras el fiambre sea un 95% o un 99% no le daría importancia por ese 3-4% ya que no encontramos casi en el supermercado del 99% que no lleve ni fécula ni patata ni dextrosa ni sal y si lleva aromas tampoco sería ningún problema y tampoco si lleva especies quitando estos parámetros lo otro ya os digo no hay ningún problema busca siempre que sea un tanto por ciento superior y hacer 3 ¿vale? espero os haya gustado y si queréis que toque el análisis de alimentos en concreto que no haya tocado ya y decir por ejemplo quiero alex que comentes las pastas de cereales los panes o que yo lo comenté o algún alimento concreto dejármelo en comentarios y el siguiente vídeo que hagan analizando un alimento y dando tips o analizaré esos ¿vale? recordar dar me gusta y el seguirme ¿vale? 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 ¿vale?